Estamos de vuelta llevándole las incidencias del décimo aniversario de Parque el Agua, con un torneo de golf realizado en el Margarita Golf Club. Escuchemos palabras del señor Bobby Sham. Bueno, estamos agradecidos por el torneo que hace Playa el Agua, ayudando al deporte Margarita. Nosotros vinimos de Puerto la Cruz, del Golf Country Club, y para nosotros es un placer siempre que nos invitan a esta bella isla. Y en el hoyo número 4, par 3 de 141 yardas, nos encontramos con Hernán Velásquez, José Urbano, Gustavo Ojeda y Berta Vargas. Este par 3 de corta distancia, pero con muchísima dificultad debido a la fuerte brisa que pega en el hoyo. Y hoy vemos al señor Ojeda haciendo su tiro hacia el green y todavía con bastante trabajo para salvar el par. Y el señor José Urbano tiene la oportunidad de invocar un par difícil. Se presentaban los greenes del Isla de Margarita Golf Club. Berta Vargas, del Caronoco Golf Club, con esa opción de invocar el verde, fue la única jugadora de este grupo que logró alcanzar el green y lo logra. Además, se lleva el primer gros por las damas con 83 golpes. Y el señor Gustavo Ojeda, quien ganara el segundo gros de la tercera categoría con 89 golpes, lo hizo con pot como este. Contento por el MIT de golf y la organización de Parque del Agua para organizar este torneo. De verdad que, bueno, es un gran esfuerzo que están haciendo. Y bueno, ojalá que se repitan por siempre, pues, en pro del deporte del golf, ahora que el golf va a ser un deporte olímpico. Y el hoyo número 5, con esa vista hermosa al Hotel Esperia Isla de Margarita al fondo, allí se encontraban Bobby Chang, Hildegard Garrido, Carlos Rivera y Aquiles Zora. En pantalla el señor Hildegard Garrido, con la oportunidad de llevarse un par con un largo pot, sin embargo, se anotará un bogey en este hoyo número 5. Y hay quienes escribiendo se entienden mejor, por eso con Movistar podrás enviar todos los mensajes de texto que quieras desde tu fijo para que puedas comunicarte y compartir con quien necesites. Compra en telefonía fija un equipo inalámbrico Huawei ETS 8321 y obtenga un mes gratis del plan Hogar con Todos 200 más 150 mensajes de texto por dos meses. Con Movistar, compartida, la vida es más. Bueno, muy complacido participando en este torneo de Play del Agua, de verdad que la organización está excelente, el día está muy sabroso para jugarlo, hemos comenzado bastante bien, ya estamos uno bajo par y bueno, disfrutar el torneo y esperar tener suerte. El torneo décimo aniversario de Parque del Agua, disfrutando nuevamente de la cancha de Esperia Isla Margarita, la cancha está bastante seca pero bastante bonita, la compañía es mejorable, el torneo se ve bastante bien y bueno, aquí estamos, a tratar de hacer lo que se pueda. Y ahora estamos en el hoyo número 6, par 4 de 412 yardas, Handicap 4, con el señor Julio Cadenas, Guillermo Macero, Milagros Macero y Luis Arevalo. Y allí vemos a la señora Milagros Macero, quien fuera la ganadora del primer neto en la categoría Damas con 71 puntos. Julio Cadenas, con una forma muy particular también de tomar el pot, ahí lo vemos, bastante efectiva y se anotará un bogey en su tarjeta. Y allí vemos al señor Luis Arevalo, también disfrutando de este torneo décimo aniversario de Parque del Agua, un magnífico lugar, los invitamos a que vayan con toda la familia y disfruten de las atracciones que tienen para todos. Parque del Agua por invitarnos a este torneo, esperamos que el día se mantenga como está, bonito, la cancha chévere y bueno, de verdad gracias a Audio 19 por el apoyo que está dando este deporte, que está en Margarita agarrando un auge bien importante. También queremos aprovechar estas cámaras para invitar a todos los venezolanos a que vengan el mes de septiembre a celebrar los 100 años de la coronación canónica de nuestra Virgencita del Valle. Y en Noticias, hoyo 19, el pasado domingo culminó el Campeonato Nacional Juvenil. Cuatro días de competencia en el Valle Arriba Golf Club, donde nuevamente se tituló campeón a Ana Margarita Raga luego de enfrentarse con Sarait Ruiz en el último día. Por los caballeros, Manuel Torres se tituló campeón luego de una ronda de match interesantísima que se definió en el hoyo 36, saliendo victorioso con un hoyo de ventaja sobre Alejandro Perazo. Y en más noticias del golf, este miércoles comienza el cuarto Campeonato Interregional 2011, Copas Chela Quintana y Manolo Bernardes. Un torneo donde participan jugadores de las categorías juvenil, prejuvenil e infantil, representando a sus regiones en homenaje al fallecido Don Manolo Bernardes y a Chela Quintana, ganadora de ocho títulos del Campeonato Nacional. Y ya volvemos con más de la emoción de este torneo aniversario de Parque del Agua en el Isla de Margarita Golf Club por Oyo 19, el programa de golf de Venezuela. También pueden ver este programa por Facebook.